Con el objetivo de mejorar las acciones del organismo ejecutivo, descentralizadas a través de las dependencias del Estado en el Departamento de San Marcos y por órdenes emanadas del Presidente de la República, dio inicio el gabinete departamental donde se planificarán acciones mismas que serán ejecutadas y fiscalizadas. Nosotros queremos que nos informen exactamente el avance del plan operativo anual, pero con indicadores, con resultados positivos, por supuesto, y no solamente que nos vengan a decir que están trabajando, sino que queremos ser puntuales en este tema. De igual manera, implantar lo que son las reuniones mensuales del gabinete departamental, con miras a cumplir con la gestión por resultados que el excelentísimo señor Presidente de la República de Guatemala, General Loto Pérez Molina, ha exigido a las dependencias del organismo ejecutivo. ¿Es una reunión adicional a lo que es el Consejo de Estado? Sí, definitivamente, es adicional porque solamente están los jefes de las dependencias del organismo ejecutivo y ellos son las personas a las que nosotros les vamos a pedir toda la información que necesitemos. De igual manera, quiero contarles que ellos mensualmente tienen que trasladarnos un informe de actividades, pero no solo por llenar un requisito, sino un informe de actividades que nosotros vamos a ir a comprobar que efectivamente se realizaron y se tienen los logros correspondientes. En San Marcos, es el primer gabinete que se realiza y se espera que todas las instituciones se involucren para un fin supremo que es la realización del bien común y darle cumplimiento a las políticas del gobierno en turno. 4 News, la noticia que quieres ver.